¡Hey! ¿Qué tal amigos? Jonathan Rijo de este lado en otro episodio de Rijo Games Hoy les quiero enseñar cómo desinstalar un juego de Epic Games Así que no se muevan porque enseguida comenzamos Mi gente, lo primero que tenemos que hacer es abrir Epic Games Ya yo lo tengo abierto, pero lo tengo aquí minimizado Así que simplemente le voy a hacer doble clic Ustedes buscan la app, la abren y listo, se lo que dan con su cuenta, claro está Ya con nuestra aplicación abierta, tenemos que dirigirnos inmediatamente aquí Donde dice biblioteca, ¿ok? Hacemos clic y entonces nos va a mostrar todos nuestros juegos Yo en este caso tengo muchos, así que los voy a filtrar haciendo clic acá Y luego dirigiéndome donde dice instalados, ¿ok? Eso me va a limitar solamente los juegos que yo tengo instalados Entonces, ¿cuál es el juego que quiero desinstalar? En este caso es este Si vieron el tutorial de instalación, pues van a estar relacionados con este, ¿ok? Entonces simplemente hacemos clic aquí en los tres botoncitos Y nos vamos donde dice desinstalar Hacemos clic, nos va a preguntar que si de verdad lo queremos desinstalar Eso es por si en dado caso le dieron por error Pues puedan cancelar, pero en este caso no es ningún error Hago clic, espero unos segundos Y listo mi gente, así de sencillo es desinstalar un juego aquí en Steam Así que déjenme su like Suscríbanse a Rijo Games Necesito su apoyo para lograr esos mil suscriptores Y mucho, mucho más Y como ya les dije, si desean que yo les responda todos sus comentarios Pues déjenme el hashtag Rijo Games en su comentario Y además suscríbanse, eso va a hacer que yo les responda rápido Así que nada mi gente, yo soy Jonathan Rijo Y nos vemos en otro episodio de Rijo Games Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!